Hola Gerardo. Buenos días. ¿Cómo están? Ahora sí, ahora sí, muy bien, muy bien. A ver, estábamos hablando, Gerardo, de que prácticamente uno por cuadra están abriéndose pequeños kioscos, alguna despensita de barrio, algún pequeño comercio, quizá en lo que era el comedor de una casa, en barrios del IPB, en... a ver, familias que nunca se les pasó por la cabeza ser comerciantes, pero que ahora, con la crisis económica, con esto de no poder llegar a fin de mes, dicen, bueno, si tenemos este ahorrito, esta platita, vamos a comprar un mostrador, vamos a comprar una... algunas mercaderías, vamos a enfriar algunas gaseosas y vamos a vender, porque con el sueldito, con la pensión, o con lo que vendemos, no... No alcanza. No alcanza. No alcanza para la economía familiar. Entonces, se tiran a comerciantes gente que no ha hecho un estudio de mercado, no tiene idea de las reglamentaciones vigentes, no saben, por ejemplo, que agua y luz le van a cobrar otra tarifa más cara, después le va a caer la DGI, la DGR, ingresos brutos, IVA, venía, bueno, toda la reglamentación. Bueno, vos has hecho un proyecto sobre este tema, Gerardo, precisamente para un poquito ayudar a esta gente para protegerla en esa primera etapa, ¿no?, en que se largan a abrir un bolichito. Así es. El jueves de la semana pasada justo estábamos hablando en tu programa que vos habías llamado por el tema del aumento que había anunciado el gobernador de la provincia, que si era suficiente, que si era insuficiente. Yo creo que todos, todos estamos viviendo la situación de la crisis y sobre todo aquel que no es un asalariado, que no tiene un trabajo formal. En muchos de los casos hay personas que se encargaban, eran cuentapropistas, eran changarines o lo que fuere, y se viraban en su economía, giraban, y empezaban a ver si esa ayuda económica que antes la hacían, desde la albañilería, que hoy está parada la construcción, desde el cortar el pasto, que hoy no hay quien contrate para cortar el pasto o pasear una mascota, esa familia, esa actividad económica extra que tenía como ingreso familiar, de repente dice, bueno, voy a usar mi ahorro y voy a comprar un cajón de gaseosa y voy a vender en mi casa, o voy a comprar pan y voy a vender en mi casa, y eso hace que vaya el hombre que está tomando la medición de la luz, descubra que vos tenés pegado en tu casa, vendo bebida fría, vendo pan, vendo esto, vendo aquello, inmediatamente marca, y esa marca significa que a vos el consumo que vos tenías en el servicio de luz, dejó de ser un consumo de una vivienda familiar para ser un consumo de un comercio, de un comercio, e inmediatamente la sanción que vos vas a tener en tu casa, así vos hayas empezado en el día de hoy a hacer la explotación, esa actividad comercial casual que vos estás haciendo, inmediatamente repercute y se te cobra retroactivamente dos años para atrás, o sea, si hoy vos, hoy 12 de septiembre, hiciste, te tomaron la medición, y ven que vos estás con un cartelito que dice vendo kiosco 24 horas o lo que fuere, inmediatamente desde hoy para atrás hasta 12 de septiembre de 2020, te van a cobrar esos 24 meses retroactivos, la diferencia que te tendrían que haber cobrado por el consumo de una luz comercial, esa es la sanción. También corre en vista a aguas de Formosa, porque el agua que vos estás consumiendo ya no es de una vivienda particular, sino es de un comercio, y te van a cobrar el consumo del agua como un comercio. La municipalidad te va a aplicar las sanciones 24 meses para atrás por una habilitación comercial no autorizada, y te va a cobrar las sanciones 24 meses para atrás, inmediatamente la AFIP, renta, ingresos brutos, y todo lo que corresponde por el solo hecho de haber dicho, bueno, yo voy a buscar la posibilidad de tener un ingreso económico extra que me ayude a pasar esta situación económica difícil que está viviendo la República Argentina. Así que esta es la realidad. Ante esta situación, Gabriel, lo que estamos presentando en el día de la fecha, terminando ya con los contadores que me están asesorando en esto, estamos presentando un proyecto que va a ir en el ámbito de la municipalidad para habilitar comercios sociales, hacer la habilitación social. ¿En qué consiste la habilitación social de un comercio? Si yo actualmente con el nuevo código de habilitaciones que tengo hoy, la nueva ordenanza, tengo que hacer una inversión previa, tengo que agarrar, pedir la habilitación del comercio, tengo que tener un local debidamente habilitado, tengo que hacer un pago, una inversión económica importante para que me habilite en ese comercio y ir cumpliendo cada uno de los pasos. Cuando me habilitan el comercio, yo inmediatamente, a partir de ese momento que yo hago la presentación de la habilitación comercial, yo ya empiezo a pagar los tributos y contribuciones como comerciante. Con lo que nosotros estamos presentando, con la habilitación comercial, es para que a vos, por el término de seis meses, vos sigas teniendo tu categoría de vivienda familiar, tu categoría de los consumos y previsiones como estaban, porque es el plazo que vos vas a tener para saber si tu comercio va a funcionar o no va a funcionar. Es una habilitación social. Está bueno. Y de esa manera vos le das fecha cierta. Entonces, si te llega la inspección de la luz hoy, vos le podés decir, no, mire, hoy presenté el proyecto, hoy presenté mi habilitación social. No me vengas a correr cuatro años, dos años para atrás, porque yo hoy lo estoy haciendo. Y la municipalidad está evaluando mi situación comerciante social y yo mientras tanto voy a ver si esta actividad funciona o no. Yo en una semana me doy cuenta que esto no va a funcionar y yo puedo pedir la baja de la habilitación social. Claro. Puedo pedir la baja de la habilitación social. Y con eso no he generado una deuda, ni con la municipalidad, ni con la provincia, ni con Egepsa, ni con Agua de Formosa. ¿Se entiende? Perfectamente. Claro, porque eso te mata. Si te cobran un retroactivo de dos años, chao, fuiste desde el vamos. Así es, cosa que actualmente, actualmente, si yo digo, presento la habilitación comercial y mi negocio no funciona y desisto de la actividad comercial, bueno, el tiempo que yo estuve tratando de organizar mi negocio y yo ya lo tengo que pagar como un comercio habilitado. Claro. Desde el momento que yo presento mi carpeta a la municipalidad, yo ya a partir de ahí empiezo a pagar como un comercio habilitado. En cambio, con esta habilitación social, yo no voy a pagar como un comercio habilitado hasta que no se cumplan los seis meses para que yo pueda evaluar si funciona o no funciona la cosa. Si vender lana en Formosa rinde o no rinde. Claro. Y decime, ¿qué posibilidad le ves vos? ¿Vos pensás que te van a acompañar tus colegas concejales? Mirá, yo tengo siempre la expectativa de cuando genero un proyecto, cuando estudio y presento un proyecto, porque los estudios y presentación de un proyecto surge de una necesidad real y genuina de la sociedad. Entonces, yo mínimamente, cuando hago la presentación del proyecto, me imagino que lo van a tratar. Yo en su momento, en el año 2020, presenté el proyecto de la modalización con donación de las deudas y flexibilización de las deudas municipales. Si yo tenía, cuando presentaba el proyecto, presentaba que no me lo iban a tratar, bueno, salió por unanimidad del Consejo de Liberales. Por primera vez en la historia sale un proyecto presentado por la oposición con, que se que hable de las cuestiones impositivas, tributarias, de la órbita municipal que salió por unanimidad del Consejo de Liberales. Es cierto que de los más de 80 proyectos presentados, fue el único que fue aprobado. Pero bueno, yo cada uno que presento, me tomo el trabajo, hablo con mis pares de la oposición, hablo con mis pares del oficialismo y en muchos de los casos he ido, he cruzado la calle y he golpeado la puerta del Intendente para explicarle las bondades del proyecto, por lo menos desde mi punto de vista. Claro. Buscas el consenso, buscas construir... Busco el consenso Gerardo, a ver, ¿cómo está esto del aumento de las tarifas que está viniendo? Hoy estamos ya en septiembre, septiembre arranca la nueva tarifa eléctrica, esto hay que concientizar a la gente de que ya le está corriendo el nuevo, la nueva manera de, digamos, de aplicar el costo de la electricidad y ya ahí está esto de los 550 kilowatt, por arriba de los 550 kilowatt te viene la tarifa plena, ¿eh? Y por otro lado aquellos que no hicieron el trámite se han quedado sin la cobertura, digamos, de este subsidio que antes se daba el gobierno nacional, ahora no te lo da más y los comerciantes por supuesto que están afuera de esta protección, ¿no? Así es. Va a ser un, va a, va a, lo que va a ser la facturación que nos va a llegar a nuestro domicilio el, en octubre va a ser este, va a golpear fuertemente a, a, a la economía de la familia, va a golpear fuertemente y nosotros no vamos a observar en nuestra boleta generalmente te dice el número de, de, de disposición por la cual se te está aplicando la tarifa con eso vos antes si te aplicaban una disposición distinta, una lectura distinta, vos podías decir no, esta lectura de tantos kilovat corresponde a esto, bueno, ahora eso no va a variar, lo que va a variar es la quita del subsidio nacional, por eso ellos dicen no es un tarifazo, la tarifa sigue siendo aprobada por la misma, sigue siendo aplicada la misma tarifa que estaba antes, lo que no te cuentan es que el subsidio que era un porcentaje del valor de la tarifa la pagaba el estado nacional que ahora lo va a dejar de pagar y lo va a pagar el 100% el contribuyente, con lo cual va a llegar en muchos de los casos hasta el 200% del valor del consumo. Totalmente, sobre todo aquellos que no hicieron el trámite o los que están acostumbrados a un consumo que hoy van a tener que o variar o bajar el consumo o bueno ya poner en el presupuesto de la familia de que el costo de la electricidad va a ser mucho más alto. Pero hoy ¿quién no tiene una heladera o un par de focos prendidos y un sistema para calentar el agua? Un termotanque, un calefóncito corona y eso ya te va a hacer que vos en tu casa consumas el mínimo que está establecido para que de entre espontáneamente la cobertura de la tarifa social. O sea, hoy casi todo los domicilios de la ciudad van a estar alcanzados por la suba, ¿no? Casi todo el consumo de los domicilios de la ciudad van a estar alcanzados por la suba. Gerardo, bueno, te agradezco esta información que nos estás pasando. Pregunto, ¿vas a volver a ir al interior de la provincia con tu oficina móvil? Porque estuviste la semana pasada en Laguna Nainec y tuviste mucha... muy... fue muy, digamos, esperado, hubo mucha gente, mucho público que necesitaba un asesoramiento. ¿Vas a volver a ir al interior? Sí, vamos a volver a ir al interior, pero por sobre todas las cosas nosotros volvemos con nuestro carrito a la capital. Vamos a agregar días en la capital. Estamos incorporando nuevos profesionales, nuevos chicos, pasantes que están por trabajar con nosotros en esta oficina móvil, en el carrito. Le estamos preparando, yo calculo que vamos a incorporar cerca de cuatro o cinco profesionales más que se han ido anotando en esta semana y con esto vamos a poder ampliar nuestra capacidad de trabajo los días en la capital. En vez de hacer un día a la semana, vamos a ver si podemos hacer dos o tres días a la semana en el mismo barrio o en distintos barrios. Así que no vamos a descuidar el trabajo que venimos haciendo en la capital, que es la caja de resonancia de toda la provincia y es donde mayor conflictos en materia de los inmuebles con el Instituto Provincial de la Vivienda, con las piezas municipales, los terrenos fiscales y también vamos a ir ampliando. Vamos a estar en el Espinillo o la última semana de septiembre o la primera semana de octubre y vamos a hacer Espinillo San Martín II que ya tenemos el compromiso ahí con los concejales Romay y el concejal Palavecino de San Martín II. Pero no vamos a descuidar y vamos a profundizar aún más los barrios de acá de la capital. Vamos a salir con un servicio mucho más más continuo si se quiere porque estamos incorporando nuevos profesionales al carrito. El carrito. Estás tramitando el tema de los títulos de propiedad de mucha gente en los barrios del IPB, ¿no? Estamos tramitando títulos de propiedad. Fíjate que se está yendo Alejandro que es el que nos hace la parte más profesional el que pone la firma la semana que viene a Buenos Aires a llevar toda la documentación requerida por la Defensoría del Pueblo para comenzar con las actividades de la Defensoría del Pueblo de la Nación que la vez pasada estuvimos ahí que nos recepcionaron la denuncia bueno, ahora estamos llevando las documentaciones los poderes administrativos que nos habían solicitado para actuar así que esto es en el transcurso de la semana que viene está yendo Alejandro que es uno de los profesionales que nos está acompañando y nos patrocina en todos los escritos que hacemos. Gracias Gerardo vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue el carrito y sus sus abogados carrito como es oficina con ruedas es una oficina con ruedas mucho servicio y mucha demanda mucha demanda pero estamos muy contentos de poder hacerlo y en el medio el trabajo legislativo que tenemos que hacer en la órbita de la municipalidad es un servicio que nos llene el alma por sobre todas las cosas Gabriel así que no lo vamos a dejar de hacer hasta el último día que estemos en la gestión me alegra mucho Gerardo un gran abrazo hasta luego